especial de prensa en Iquique Televisión, estamos en esta oportunidad conversando con Juan Álvarez, quien es director ejecutivo de Conexium, consultora, y él nos va a contar exactamente de qué se trata lo que están haciendo ahora en la región de Tarapacá. ¿Cómo estás, Juan? Hola, Karim, ¿Cómo estás? Un gusto. Mira, la verdad es que agradecido por este este contacto. Nosotros como consultora que ejecuta el programa futuro técnico del Ministerio de Educación en las cuatro regiones de la macrozona norte, estamos en una fase concluyente, muy importante para nosotros, y estamos organizando para el día trece de noviembre un seminario-taller sobre orientación temprana, vocacional, y académica, que es un tema muy importante, sobre todo pensando en el futuro de los y las estudiantes de nuestros liceos, particularmente de los liceos técnicos profesionales que están integrados a la red de futuro técnico de la región de Tarapacá, porque, y digo Tarapacá porque este evento nosotros lo vamos a realizar justamente en Iquique, el día trece de noviembre, entonces para nosotros es muy importante poder difundir y sobre todo poder dar a conocer esta experiencia que tiene que ver con las decisiones de los proyectos de vida y el futuro de los jóvenes y las jóvenes. A ver, y cuando estamos hablando de de carreras técnicas en una ciudad del norte y tan minera como Iquique, estamos hablando de algún tipo de orientación especial, tiene que ver con minería, tiene que ver con agricultura, el desierto, tiene que ver con eso o no, o el espectro es abierto totalmente a todo tipo de carrera, no sé, alguien puede decir, no, a mí me gusta el sector de de ser tense, a mí me gusta la enfermería, esas cosas también van o no, o es más específico. Es es justamente más general, más amplio, es mucho más amplio, estamos hablando de procesos que se dan tempranamente, incluso en la educación básica, a finales de la básica, primeros años de la media, y que tienen que ver con con las definiciones más generales de vida, con el proyecto de vida, cómo se resuelven esas incógnitas, incógnitas, cómo se resuelven entre las familias, las decisiones que tienen hoy día las y los jóvenes, porque en el fondo lo que hemos llegado a constatar es que hoy día no tienen claridad, no tienen claridad los jóvenes y sus familias respecto de qué es lo que aquí se van a dedicar en el futuro, entonces claro, para nosotros la formación técnica es particularmente especial, porque tú sabes que en tercero medio los estudiantes toman una decisión respecto de una especialidad técnica, entonces es más dramático porque se se acerca antes la definición de un futuro laboral, profesional, de un oficio, entonces se hace más dramático, pero también eso impacta fuertemente a estudiantes de liceos humanísticos científicos que llegan a una carrera a la universidad y el segundo año cambian a otra carrera y después cambian a otra carrera, es decir, este tema de la orientación vocacional o la orientación académica de los estudiantes es un tema que tiene que ser abordado lo antes posible por los establecimientos educacionales y nosotros entendemos y en nuestra experiencia ese es un tema que no se ha visto lo suficiente y que ha perdido un peso específico en el sistema educacional chileno. ¿Y de qué y de qué forma se ayuda en esta ocasión, en este taller, en esta en estos encuentros que hacen ustedes? ¿Ustedes se comunican con con los profesores, con los directivos de los liceos, con los alumnos directamente? ¿Qué es lo que se hace? Mira, lo que pasa es que lo que nosotros vamos a hacer en este taller específicamente, Karim, es que vamos a traer a una un experto, un un experto de una fundación que se llama Fundación Berstelmann. Ya. La Fundación Berstelmann es una fundación familiar de origen alemán y empresarial, pero que hace muchos años está instalada también en España y que habían venido trabajando el tema de la formación técnica, de la orientación vocacional de hace muchos años ya, pero hoy día y después de un proceso de aprendizaje corporativo muy importante, ellos identificaron un una experiencia inglesa, la adecuaron y junto con otros otras organizaciones y países de la OECD y Hong Kong, definieron un proyecto y armaron un proyecto que se llama Excellence. Ese proyecto Excellence es un sistema, más bien es una herramienta que le permite a los liceos definir una ruta, definir unos mecanismos que permiten orientar mucho mejor a los y las estudiantes en distintas etapas de su formación escolar. Entonces, lo que traemos nosotros hoy día es un proyecto validado, ejecutado hoy día en varios países europeos, y en Hong Kong, y vamos a ver cómo es recibido fundamentalmente por nuestros orientadores en la región de Tarapacá, también vamos a tener algunas reuniones en Santiago, otras en Valparaíso, en fin, vamos a ir poniendo en un escenario de discusión y de reflexión esta experiencia. Y dime una cosa, ¿cómo un profesor, un directivo, qué sé yo, una persona adulta, le puede ir traspasando eso al estudiante, mostrándole distintas alternativas, haciéndolos practicar en diferentes aspectos, o mejorando cómo se pasa una materia que tú mismo te vas dando cuenta, me gusta el lenguaje, me gustan las matemáticas, me gusta la ciencia o la educación física. ¿Cómo se traspasa un poco eso? ¿Cómo haces que un estudiante que tal vez está un poco confuso, diga, me gusta esto? Claro, lo que pasa es que esto tiene que ver con las potencialidades de las personas también, con las capacidades de las personas, con los gustos personales también, y en el fondo, lo que de alguna manera esto pretende construir, y lo que nosotros hemos visto es que el modelo de excellence es un marco de referencia para los liceos, entonces los liceos van viendo en qué aspectos probablemente no estén influyendo en la construcción de ese proyecto de futuro de sus estudiantes. Es decir, la idea es, yo saco el máximo potencial en función, y de función de ese potencial, lo puedo ir orientando a mis estudiantes, y para eso hay una secuencia de momentos y de herramientas que usan los colegios en este modelo, que les va a permitir a los profesores, por ejemplo, te pongo un caso, hay un chiquillo que quiere ser ingeniero, pero es matado para la matemática, y la verdad que le cuesta mucho a matemática, pero tiene un papá ingeniero, y que le quiere ir. La verdad es que es algo que, la verdad, no hay una posibilidad, no tiene un potencial, no existe un potencial, y se cierra esa posibilidad. ¿Qué pasa cuando un estudiante se cierra la posibilidad y no mira más? O sea, hoy día, y en el mundo en que estamos viviendo, por eso es más general que específico, Karim, en el mundo que estamos viviendo, nuestros estudiantes debieran tener una gama muy amplia de posibilidades. Mientras más amplia la gama de posibilidades, tú puedes empezar ya desde el colegio a vislumbrar con mayor certeza tu futuro. Entonces, en eso los profes, más que un, puede haber un contenido también específico de aprendizaje, pero más bien son herramientas y momentos en donde hay que ir determinando dónde poner la presión adecuada y en qué momento poner el mecanismo adecuado para que ese estudiante identifique muy bien. Que me gusta, para que soy bueno, que quiero. Exactamente. Exacto. Oye, ¿cómo pueden llegar a ustedes los liceos? Que si ustedes invitan o se pueden inscribir, ¿cómo es la fórmula? Mira, nosotros, este es un seminario taller. Ya. Con los liceos que participan del programa Futuro Técnico. Ya. Que son técnicamente, son todos los liceos TP de la región de Tarapacá, que participan. Vamos a invitar también a los colegas de los liceos de la región de Arica Parinacota, van a estar invitados. Vamos a invitar a algunos liceos de Antofagasta y algunos liceos de la región de Atacama, de Vallenar, de Copiapó, de Chañeral, van a venir de San Pedro de Atacama, pero vamos a hacer la sesión en streaming. Ya nuestra sesión va a ser streaming y vamos a informarla también por todos los medios posibles para que la mayor cantidad de orientadores de Chile se puedan conectar a este evento desde Iquique, desde la región de Tarapacá. La idea nuestra es que hacemos un focus, porque va a ser un trabajo de taller, de reflexión, un seminario, pero va a ser una lógica de ir construyendo o ir identificando qué elementos de ese modelo pueden ser más aplicables aquí y ver si efectivamente en un futuro no muy lejano podemos desplegar el modelo excellence en todo Chile, por qué no decirlo. Ok, muchas gracias Juan por haber estado con nosotros, que estés muy bien. Por favor, a ti Karim, muchas gracias. Igual, especial de prensa en Iquique Televisión, estuvimos con Juan Álvarez, quien es director ejecutivo de Conexium.